El Dr. Barnasus hizo un trato con el diablo. ¡Alto! Pero aquello tenía un precio. Cualquier hijo al llegar a los 16 años le pertenece. Y ahora, un misterioso forastero. ¿Pueden poner precio a sus sueños? Llevará el espectáculo ambulante más allá de su imaginación. ¡Era extraordinario, Dr. Barnasus! Nada es permanente. Ni siquiera es la muerte. El imaginario del Dr. Barnasus.